La familia Guzmán Liriano realizó una vigilia frente al lugar donde fue asesinado su pariente, Jorge Luis Guzmán Liriano, de 36 años de edad, de manos de Víctor Santos. Ambos vestían en la calle principal del municipio de Puñal, en Santiago. La vigilia busca llamar la atención de la justicia para que sea acelerado el proceso contra Santos, ya que el hecho ocurrió hace un año y aún no se ha realizado ni una audiencia preliminar. La justicia que haga su trabajo como lo merece, que le metan 30 años a ese señor, porque se le dice señor, porque le dice señor a cualquiera, pero es un animal. Tenemos un año esperando que la justicia determine de esto y no se ha hecho nada, que ya que le canten los 30 años, porque no hay cosa más clara que el hecho de él, porque él mismo se entregó y sabe el arma, que no fue, que va a investigar, que apareció un muerto, sino él lo mató aquí al lado de su casa. Indicaron que el asesinato de su pariente ocurrió sin ningún motivo, por lo que no se justifica la tardanza de la justicia.